Hola, ¿tu piel se ve seca, agrietada o engrosada? ¿Tienes picazón, erupción en la piel hinchada que varía de color según tu color de piel? ¿O piel en carne viva y sensible por rascarte? Entonces puedes tener dermatitis atópica. Bienvenidos a este nuevo podcast de Medicable, un espacio para tu salud. Hoy hablaremos de dermatitis atópica y como dato informativo, les quiero compartir lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Para el año 2050, la mitad de la población padecerá alguna alergia. Se estima que en México existen al menos 12 millones de personas que padecen dermatitis atópica y se sabe que hasta el 75% de los casos graves llegan a presentar al menos una comorbilidad alérgica. 60% rinitis, 40% asma, 30% alergia alimentaria y 13% poliposis nasal. Con estos datos iniciaremos la charla. Para ello nos acompaña el Dr. Víctor González, alergólogo del Hospital Dalín de Cortes Tars. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor González Uribe, soy alergólogo y monólogo clínico pediátrico. Doctor, para comenzar, ¿puedes decirnos qué es la dermatitis atópica? ¿Qué es la dermatitis atópica? Es la enfermedad inflamatoria de la piel más frecuente a nivel mundial. Es causada justamente por cierto grupo o cierto brazo del sistema inmunitario que condiciona una inflamación muy concreta que se llama inflamación tipo 2, donde ciertas células o glóbulos blancos, como osinófilos, vasófilos, células sinatralinfoides y otras de distinto tipo, junto con ciertos mensajes claves que permiten la comunicación entre estas células, consolide justamente esa inflamación, que es muy concreta, muy dirigida, porque no participa todo el sistema inmunológico, solo es cierto grupo o ciertos elementos, y eso se traduce en las lesiones muy características de esta enfermedad, que son esas placas rojas que se acompañan normalmente de comezón, o pequeñas pápulas que se acompañan de comezón, y que a pesar de que es una enfermedad que se da normalmente en la piel, la consideramos al día de hoy como una enfermedad sistémica, porque la inflamación, aunque se dé nada más en zonas localizadas, en la mayor parte de las veces, sí afecta muchísimo la calidad de vida de estos pacientes, y obviamente limita muchísimo incluso la forma de vestir, qué comer, qué poner, la calidad del sueño, el tiempo del baño, y entonces hace que la carga de la enfermedad, a diferencia de muchas otras enfermedades alérgicas, sea muchísimo más importante. ¿Y cuáles son las causas por las que sale la dermatitis atópica? Las causas por las cuales sale la dermatitis atópica, pues son de muy diversas índoles. Una es este factor genético muy importante, donde sabemos que historias familiares de enfermedades alérgicas puede propiciar el desarrollo justamente de esta enfermedad. Lo que se hereda no es propiamente la dermatitis atópica en sí, sino esta falla de tolerancia o de regulación del sistema inmunitario, donde propicia que el sistema inmunitario reaccione además. Otro factor muy importante, y de hecho, pues es prácticamente lo que hemos aprendido más de esta enfermedad en los últimos cinco años, es justamente el factor ambiental. Presencia de contaminación, infecciones respiratorias recurrentes, utilizar antibióticos de manera importante, obviamente la poca exposición solar también es un dato que se ha visto ahí asociado en el desarrollo de esta enfermedad, junto con esos defectos intrínsecos que tiene la piel en los pacientes. Estos tres elementos se entrelazan y condicionan un factor de riesgo o ese terreno fértil que a veces establecemos para que se pueda hacer manifiesta esta enfermedad de origen inmunológico. Platícanos, por favor, ¿cuáles son los cuidados que se deben tener cuando se tiene dermatitis atópica? La piel de los pacientes afectados normalmente tiene ahí fallas en la estructura de la misma, o cómo se establece la estructura de la piel. Entonces, al ser una piel muchísimo más permeable, tiende a perder más fácilmente agua, y eso propicia que obviamente al deshidratarse genere comezón y nosotros nos rascamos, condicionando con eso a través de esta agresión, daño que genera mayor inflamación. Entonces se hace algo que llamamos el ciclo de inflamación y rascado. Me inflamo más, me rasco más, más daño, más rascado. Y así va generándose ese ciclo vicioso, por así decirlo. Entonces, la base de todo paciente que tiene dermatitis atópica siempre será la hidratación o el cuidado general de la piel. Lo siguiente es, obviamente, resolver la inflamación. Al ser una enfermedad inflamatoria, la base del tratamiento es quitar la inflamación. La mayor parte de las veces los pacientes utilizan desinflamatorios tópicos, como gel, pomada, lociones, dependiendo justamente de las características que vemos en la piel. Vemos el vehículo que vamos a utilizar para utilizar este tipo de medicamentos tópicos, la mayor parte de las veces. Y cuando un paciente es de difícil control, entonces ya empezamos a utilizar tratamientos sistémicos o terapias avanzadas, donde ahí entran ya los anticuerpos monoclonales o otros que llamamos grupos de moléculas pequeñas, que lo que hacen es bloquear desde adentro señales claves en la comunicación del sistema inmunitario para que de esa manera no se genere la inflamación y mejore de manera sustancial en los pacientes que tienen dermatitis atópicas de moderadas o de moderadas a graves, mucho más la calidad de vida y el control de la enfermedad, a diferencia de lo que pasaba hace 10 años, donde llevábamos una frontera y no había nada más que ofrecer. Al día de hoy estamos en otro escenario muchísimo más importante, donde esos pacientes tienen muchísimo mejor calidad de vida. ¿La alimentación qué tanto interfiere en los brotes de dermatitis atópica? Esto hay que personalizarlo de manera muy concreta. La dermatitis atópica es una enfermedad de origen inmunoalérgico que se asocia mucho con la alergia alimentaria, sobre todo en los primeros 5 años de vida. Entonces, sobre todo cuando vemos presentaciones que no son leves, sino más bien de moderadas a grave, una de las cosas que proactivamente hacemos los alergólogos y inmunólogos clínicos es ver si no hay una enfermedad o una alergia alimentaria concomitante. Y si lo hubiera, pues obviamente el tratamiento es quitar el alimento o hacer restricción del alimento durante tiempos concretos. En el caso de que esto no exista y más bien es nada más la falla de regulación por parte del sistema inmunitario en la piel. Entonces, ahí lo que hacemos es prácticamente lo mismo. Ahí sí, en el caso concreto de la dermatitis atópica, se ha demostrado que la suplementación con vitamina D a dosis habituales ayuda mucho a que estén en mejor control de los pacientes. Entonces, proactivamente hacemos recomendaciones nutricionales para que busquen alimentos ricos en vitamina D. De igual forma, el incremento de probióticos, sobre todo en los primeros cinco años de vida, se ha visto que es un factor adyuvante a que obviamente la enfermedad esté muchísimo mejor controlada. Pero en términos generales, la alimentación, entre más variada y más diversa y sana sea, obviamente nos va a ayudar muchísimo más a que ese paciente esté mejor controlado. Quiero imaginarme que es muy difícil hacer pruebas de alergia en la piel con dermatitis atópica. En el caso concreto de las pruebas para el diagnóstico de enfermedades alérgicas, cuando hay dermatitis atópica concomitante, si bien es cierto que una de las formas más comunes a través de la piel no necesariamente es una contraindicación, justamente para que no se puedan realizar las mismas. Normalmente lo que hacemos es resolver la inflamación y si la piel ya está desinflamada y obviamente nos deja áreas ya libres, sin lesiones, donde ya no hay necesidad incluso de estar poniendo medicamentos de manera proactiva, pues entonces podremos hacer las pruebas sin ningún problema. En el dado caso de que la superficie corporal esté muy extensa y ahí me centro más en pacientes que tienen dermatitis atópicas de moderadas, de moderadas a grave, donde incluso pueden llegar hasta el 80 o 90% de superficie corporal afectada, bueno, a lo mejor ahí no va a ser la ruta de elección, pero sí las podemos hacer en sangre y hay que ver justamente qué examen vamos a solicitar para que obviamente nos ayude a orientar frente a qué nos estamos haciendo o nos estamos presentando para dar el tratamiento correcto al paciente correcto. ¿Cuánto tiempo dura un brote de dermatitis atópica? La mayor parte de las veces al ser una presentación leve, la verdad es que no tiene mayor problema, normalmente damos tratamiento proactivo, 7 a 10 días, resuelve, no hay ningún problema, incluso hay meses o semanas donde no tenemos que estar poniendo ningún tipo de medicamentos. Hay algunos otros brotes donde son muchísimo más crónicos, incluso al volverse crónico, las características de esas lesiones rojas, donde se ve a veces la piel llorosa y que da mucha comisión, empieza a cambiar y se empieza a tornar gruesa, se engruesa, se ve incluso ya blanquecina, a veces en ocasiones socre, entre muchas otras modificaciones que da la cronicidad de la enfermedad. Y entonces, cuando ya empezamos a ver presentaciones crónicas, pues ahí hay que determinar muy bien si el tratamiento que estamos implementando está siendo suficiente o hay que progresar a veces a otro tipo de terapias un poquito más avanzadas para tener ese control sostenido justamente de la enfermedad. La dermatitis atópica puede tener muchas presentaciones, así como hay diversas presentaciones en asma, en dermatitis atópica también hay muchos tipos, hay algunos que son muy latosas los primeros años de vida y después entran en remisión y nunca más vuelven a dar. Hay algunas que están teniendo subidas y bajadas a lo largo de toda su vida, hay otras que inician en la adolescencia y hay algunos que incluso inician en la etapa adulta o incluso hay una dermatitis atópica concretamente que se presenta en la vejez. Dependiendo de todo tipo de dermatitis atópica sea, aquí lo importante mencionar es que el brazo de la inmunidad que está generando o esa inflamación que está presente en todos esos es la inflamación tipo 2 y a partir de ello nosotros podemos orientar el tipo de tratamiento correcto para justamente atender las formas de presentación que se pueden dar como manifiestas a lo largo de toda nuestra vida. Doctor, ¿cómo podemos diferenciar de una dermatitis o una alergia? Principalmente es yendo a consulta y viendo justamente las características que hay que dar. Normalmente la dermatitis de contacto solo se da en las zonas expuestas, es decir, donde tuvimos contacto con el elemento que nos generó esa reactividad o esa mayor respuesta por parte del sistema inmunitario. Mientras que la dermatitis atópica tiene una forma o unas zonas de presentación muy características que va variando incluso en la edad. Por ejemplo, en el niño pequeño o en el lactante, normalmente es alrededor de las chapas rojas que vemos, a veces tórax, abdomen, a veces se puede presentar o no en la zona del pañal. Mientras que cuando vamos haciéndonos un poquito más grandes, en escolar es un adulto, se empieza a cambiar más bien a zonas de flexión, párpados, genitales, pies, que va cambiando su localización e incluso morfología dependiendo justamente de la edad que nosotros vamos teniendo. Al tener lesiones normalmente en zonas donde no tuvimos en contacto con el agente irritante o agresor, pues obviamente es uno de los principales diferenciadores que nosotros como clínicos tenemos para poder orientar al paciente si realmente es una dermatitis alérgica de contacto o si estamos frente a la dermatitis atópica, que es muchísimo más común inclusive. Doctor, ¿podrías decirnos cuáles son los tipos de dermatitis atópica más comunes? Pues principalmente las que vemos en la niñez. Si nos vemos en la presentación habitual que tiene la mayor parte de la población, es una dermatitis atópica que inicia normalmente incluso en los primeros meses de vida, donde tiene esta localización muy característica, que se acompaña de comezón, vemos estas zonas rojas, llorosas de la piel, que incluso a veces puede tener como salida de agüita o trasudado, que normalmente cuando empezamos a dar intervenciones, mejoran mucho y entonces empiezan a entrar a remisión o hacia el control de la enfermedad hacia los tres años de vida y después pues ahí empieza a haber un poquito de variabilidad donde puede haber personas que nunca más van a tener dermatitis atópica o algunos que pueden llegar a tener brotes en algunos momentos concretos. Esa es la forma más común. Pero lo importante aquí más allá de saber cuál es el tipo de dermatitis atópica más común, aquí lo importante es ver qué tratamiento vamos a dejar justamente para el tipo que yo estoy manifestando. Y aquí no hay recetas cocina. Todo el tratamiento siempre se tiene que hacer personalizado para dar tratamientos correctos al tipo de manifestaciones correctas que estoy manifestando y de esa manera llevar a ese control sostenido y obviamente que la necesidad de medicamentos proactiva que yo necesite sea la menor posible a lo largo de toda mi vida. Doctor, en todos lados escuchamos sobre el estrés. ¿Hay dermatitis por estrés? Si hay dermatitis por estrés, la verdad es que yo les diría sí, si hay algunas que se hacen manifiestas. De hecho, esta enfermedad inmunológica en particular es una de las que situaciones de estrés puede ayudarle a que se aprenda muchísimo más. Y esto pasa, por ejemplo, mucho en adolescentes o pacientes que están en la universidad donde de repente entran a periodos donde hay pelea con el novio o la novia o exámenes finales y se empiezan a hacer manifiestas estas enfermedades. ¿Por qué se da esto? Porque cuando nosotros estamos sometidos a episodios de estrés, pues eso libera sustancias proinflamatorias por parte de nuestro sistema inmunitario que obviamente ayuda a que estas zonas se empiecen a aprender de nueva forma. Normalmente cuando nosotros damos tratamiento o el paciente está en muy buen control, a veces cuando, aún cuando estén sometidos a episodios de estrés muy grandes o muy importantes, normalmente la enfermedad se pone o se queda de manera muy silente. Entonces, es un marcador indirecto del control de la enfermedad que nosotros estamos teniendo. ¿Cómo se previene la dermatitis atópica? La lactancia materna aquí es un dato importantísimo y es de las enfermedades que ha demostrado mucho más sustento del beneficio que da la lactancia materna. El uso de antibióticos, evitar el uso de antibióticos temprano, sobre todo en los primeros tres años de vida, también ha demostrado que es un factor importantísimo justamente para la aparición o no del desarrollo de este tipo de enfermedades. Otra cosa que ha demostrado también un factor protector y cada vez está robusteciendo su información o su evidencia científica, es la presencia de mascotas. Sobre todo las mascotas que hay en casa antes de que llegue chiquitina o chiquitina a casa, la verdad es que es un factor protector justamente de ello. De hecho, crecer en términos generales en entornos rurales o entornos de granja, por así decirlo, eso es un factor protector justamente para que esta no se haga manifiesto. ¿Qué otra cosa? Pues justamente el hecho de tener una alimentación lo más variada y lo menos industrializada posible. Estos factores ayudan al desarrollo de una microbiota sana, que favorece el desarrollo de elementos que sabemos que son antiinflamatorios y de igual forma van a hacer que nos disminuyan riesgos o incluso puede condicionar que haya cambios justamente en la expresión de nuestros genes cuando traemos factores de riesgo y eso puede ser incluso suficiente para que no se manifieste la enfermedad. En tu experiencia clínica, ¿qué recomendaciones les das a los pacientes con dermatitis atópica? Ir a consulta. Hay que evaluar muy bien y al día de hoy, esto lo hemos estado aprendiendo a hacer mejor en los últimos 10 años. Entonces, lo primero que hay que ver es lo que a ustedes como pacientes puede ser como muy grave, igual para nosotros no lo es. Y lo primero que hay que hacer es hacerlo de manera objetiva. Hay ya escalas muy bien validadas que nos permiten a nosotros los médicos saber justamente ante las manifestaciones clínicas que están teniendo los pacientes qué tan grave o no grave está. Y a partir de ello, establecer justamente el paso de tratamiento correcto. Ya incluso hay muchísimas guías internacionales de tratamiento que nos permiten decir, si mi paciente está en este escenario, vamos a implementar este tipo de tratamiento. Si es este otro, este tratamiento. Y como habíamos estado comentando, al tener esa diversidad tan grande de manifestaciones e incluso de la misma presentación, pues obviamente es muy importante establecer tratamientos o pasos de tratamiento personalizados para cada perfil de paciente en particular. No es lo mismo el paciente que tiene dermatitis atópica o que tiene dermatitis atópica y asma o dermatitis atópica y alérgica alimentaria. Entonces, eso es también muy importante siempre evaluar, sobre todo porque en nuestra población la presencia de comorbilidades alérgicas es altísima. Entonces, hay que hacer siempre tratamientos holísticos o integrales para que toda la enfermedad de origen inmunolérgico esté en el mejor control posible. Y la otra situación es evaluar calidad de vida. Algo que nos importa muchísimo en dermatitis atópica es calidad de vida. Incluso la dermatitis atópica en estadios graves, no en controladas, puede ser incluso el riesgo de suicidio. O sea, una persona puede tener hospitalizaciones o muerte justamente por esta enfermedad. Entonces, al ver calidad de vida y al ver objetivamente las lesiones inflamatorias y poderlas cuantificar o gradificar, pues eso nos permite decir, ok, este paso de tratamiento es el mejor para este paciente y establecer estrategias que nos permitan mantener el control lo más rápido posible y en el control, en la meseta de tratamiento de control que nosotros queremos tener a los pacientes, que es donde no se esté dando manifestaciones inflamatorias o no esté viendo síntomas que afecten calidad de vida y eso les permita hacer su vida completamente normal, donde no me esté modificando la calidad del sueño, el patrón de vestido, el tipo de alimentación que yo estoy teniendo, porque sí puede ser una enfermedad que tiene una carga de enfermedad muy, muy, muy importante. Para finalizar, ¿alguna recomendación para los pacientes con alergias? Yo creo que decirles el que no se acostumban a vivir así. El hecho de… Esto pasa en todos los pacientes que tienen enfermedades crónicas y obviamente las enfermedades de origen inmunolérgico no es la situación, pero algo importante que hay que recalcar en todos los pacientes es que un paciente se acostumbra a vivir así con esos síntomas. O sea, los pacientes que tienen rinitis alérgica se acostumbran a vivir con la nariz tapada, a estar viviendo justamente con un clínic en la mano, a que obviamente tienen que estar modificando su posición durante el sueño, porque eso es lo normal o así se acostumban a vivir, o vivir justamente con ropa holgada, no podiéndose poner cualquier otra cosa, que sabe que si va a estar al sol expuesto se le va a prender justamente ello, o que si va a correr a lo mejor le va a faltar el aire de tu ser. La realidad es que al día de hoy en este tipo de enfermedades ya no es normal vivir así. Ya al día de hoy tenemos muchas más opciones terapéuticas que nos permiten elevar el estándar de cuidado y que están cubriendo incluso necesidades médicas que anteriormente no podíamos cubrir y que eso nos permite tener con medicamentos muchísimo más seguros, mayores plazos de la enfermedad con menos efectos secundarios, de hecho muchos de ellos muy, muy, muy seguros a lo que utilizábamos anteriormente y de esa manera pues ayudamos a que los pacientes se reinserten en la vida normal y que aprendan a revivir con una mejor calidad de vida y de esa manera pues no haya estos efectos deleterios que vemos normalmente en los pacientes durante largos periodos de evolución. Y con esta recomendación hemos llegado al final. Le damos las gracias al Dr. Víctor González por esta charla. Además agradecemos al Hospital Dalín de corta estancia por las facilidades prestadas para la grabación de este podcast y también gracias a ustedes por acompañarnos. Los esperamos la siguiente semana aquí en Medicable, un espacio para tu salud. Gracias por ver el video.